Me habla de lo que pasa bien Y para poder conmigo Me habla conmigo Que va a entender Lo que viene de longe Lo que viene de fuera Lo que viene del mundo Lo que viene de ser un sal Lo que viene con las palabras Que está resistiendo Que sinceros en mi corazón Y buenos beijos, buenos jeitos Que te hacen gustar y virar Y buenos beijos, buenos cariños Que te hacen gustar y virar Que te hacen gustar y virar Bendando amor Bendando, bendando amor Mi nina bendando Uo no bendando Bendando, bendando amor Bendando, bendando amor Me habla de lo que pasa bien Y para poder conmigo Me habla conmigo Que va a entender Me habla de lo que pasa bien Y para poder conmigo Y para poder conmigo Y para poder conmigo Y para poder conmigo Que va a entender Ven con las palabras que está a existir Quisimos seros en el corazón Menina, ven dan Ven dan, ven dan Bu amor, ven dan Ven dan, bu amor Menina, ven dan Bu amor, ven dan Ven dan, bu amor Ven dan, ven dan Bu amor, ven dan Ven dan, ven dan Bu amor, ven dan Mi nina benta, mi nina benda, no te lo voy Mi nina benda, no te lo voy Gracias.